El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no espera una respuesta de Moscú por el ataque contra Siria, ya que Rusia no era su objetivo, declaró el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, a la cadena de televisión ABC. No veo ninguna evidencia concreta que vincule a Rusia con la planificación o ejecución de este ataque, en particular con armas químicas, y es por ello que hemos sido muy claros al explicar que Rusia no era nuestro objetivo en este ataque. Entre tanto, la Casa Blanca advierte que nuevas acciones militares continúan sobre la mesa. El presidente ha sido bastante claro al asegurar que si las acciones del gobierno sirio continúan, nuevas acciones serán consideradas por Estados Unidos, por lo que urgimos a la comunidad internacional para que unamos esfuerzos, tanto para detener la proliferación de armas químicas como para crear una mejor atmósfera política. No obstante, Tillerson intentará convencer a Rusia de volver al proceso diplomático en Siria durante una visita a Moscú programada para esta semana, en donde se reunirá con su similar ruso, Sergei Lavrov. Creo que hemos emitido algunas declaraciones muy fuertes, y sí, serán parte de las discusiones cuando visite Moscú, el de hacer un llamado al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y al gobierno ruso para que cumplan el compromiso que le hicieron a la comunidad internacional cuando aceptaron ser los garantes de la eliminación de las armas químicas. Sin embargo, Rusia, Irán, Hezbollah y la misma Siria enviaron un mensaje conjunto sin precedentes a Washington, advirtiendo que responderán ante un nuevo ataque estadounidense en territorio sirio. Nuevas imágenes revelan que aviones de combate rusos ya están despegando de la base aérea que fue atacada por la marina estadounidense, una clara indicación de que Rusia está dispuesta a proteger al gobierno de Bashar al-Assad. Gessel Tobias, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.